En este momento estamos trabajando y pidiendo lo que es una investigación, entendemos que es una falta grave lo que ha sucedido y me parece que en estos casos lo más transparente es poder trabajarlo en el marco de una investigación. Esto le da seriedad al trabajo que venimos haciendo, imparcialidad, porque cuando pedimos y pensamos en una investigación no son inspectores del distrito quienes las hacen, por lo tanto también le da el marco de seriedad y profesionalismo que amerita una situación de este tipo. Así que bueno, estamos en pleno proceso de investigación o solicitando a la espera, mejor dicho, que pueda venir la inspectora a cargo de investigaciones para trabajar en este tema. Los audios serían una crítica concretamente a un programa del sistema educativo que ya viene siendo cuestionado este programa por algunos sectores y que bueno, entendemos que las opiniones se puedan respetar siempre y cuando no ofenda y no trasgreda las normas con las que venimos trabajando. Por eso entendemos que estaríamos dentro de lo que es una falta grave, porque uno puede entender que podamos pensar diferente, pero siempre y cuando expresemos esas opiniones en el ámbito que corresponde y en los términos que corresponden. Placines es un programa en donde venimos trabajando y hemos apostado muy fuerte porque entendíamos que había sectores de la comunidad en donde estábamos en deuda, que como sistema educativo no habíamos podido llegar a ciertos alumnos que pertenecieron al sistema educativo y por los motivos que fueran, no pudieron terminar una escuela secundaria. Está pensado para gente adulta que transitó en algún momento la escuela y que es necesario que, y aparte es poner en valor la educación en cada uno de los adultos y trabajar para darle a los adultos la posibilidad de terminar un secundario que es muy importante que lo puedan tener y de hecho cada vez que nos encontramos con algún adulto que lo ha terminado, lo está transitando, tienen la posibilidad de hacerlo desde su expectativa personal, te diría. Ya muchos ni siquiera por una cuestión laboral lo están necesitando, sino porque les ha quedado pendiente terminar la escuela y para ellos es importante y para nosotros también es importante trabajarlo desde este lugar. Y esto por supuesto que mejora las condiciones laborales, el hecho de tener un título secundario, quienes ya están insertados en el mercado laboral, les mejora las condiciones laborales porque algunos reciben un plus de dinero por el hecho de haber terminado un secundario y hay otras personas que todavía no están insertadas en el mercado laboral que también les ayuda al momento de buscar un trabajo y sabemos que sin una educación secundaria culminada es muy difícil poder acceder a una fuente de empleo. Entonces también el Estado como presente desde ese lugar, es decir, brindando las condiciones necesarias para que todos puedan acceder a terminar una escuela secundaria que por ahí, si no es a través de estos programas, no hay posibilidad alguna porque tienen su familia, tienen sus compromisos laborales y que a través de estos programas estamos pudiendo llegar a todos.